Fu Hao Fu Hao fue una de las numerosas esposas del emperador Wu Din de la dinastía Shang y también sirvió como general del ejército y como suma sacerdotisa. Poco se sabe de la vida temprana de Fu Hao, pero se conoce que el emperador Wu Din, para tener buenas relaciones con las tribus vecinas, determinó casarse con una mujer de cada una de ellas. Fu Hao, que era una de las 60 esposas del emperador, entró en la casa real a través del matrimonio y aprovechó la sociedad esclavista semi-matriarcal para subir en estatus. Fu Hao es conocida por los estudiosos modernos, sobre todo por las inscripciones en artefactos de hueso, desenterrados en el oráculo de Yin Shu. En estas inscripciones se demuestra que Fu Hao dirigió numerosas campañas militares. Los Tufan habían luchado contra los Shang hasta que fueron finalmente derrotados por Fu Hao en una sola batalla decisiva. Otras campañas militares se sucedieron contra las tribus vecinas, como las batallas de Yi, Qian y Ba. Esta última batalla es recordada como la primera prueba de una emboscada a gran escala en historia de China. Fu Hao era la líder militar más poderosa de su tiempo. Esta situación inusual es probada por las muchas armas, incluidas las grandes hachas de guerra, desenterradas en su tumba. Aunque el emperador Shang ejerció el control último sobre cuestiones rituales, las inscripciones de los oráculos de hueso demuestran que Fu Hao llevaba a cabo rituales especiales y las ceremonias sacrificiales, que en la China de aquella época incluían víctimas humanas. El objeto de los sacrificios era apaciguar la cólera del cielo, ahorrar a los antepasados y ser favorecido en las batallas. Esto era inusual para una mujer de aquella época y demuestra que el emperador tuvo una gran confianza en su esposa. Los vasos de sacrificio de bronce y caparazones de tortuga preparados por Fu Hao cubiertos en su tumba, evidencian aún más su estatus como gran sacerdotisa del oráculo. Ella también controló su propio feudo en la periferia del imperio y fue la madre del príncipe Yi. Incripciones en el oráculo muestran una preocupación por el bienestar de su hijo en el momento del nacimiento. Fu Hao murió antes que el emperador Wu Ding, por lo que éste construyó una tumba para ella en la orilla del cementerio real de su capital Yi. El emperador hizo muchos sacrificios con la esperanza de invocar su ayuda espiritual en la derrota contra los atacantes Falun, que amenazaban con destruir completamente a los Shang. Su tumba fue descubierta intacta en Jixi, con tesoros y de bronces hijades, siendo además enterrada en un rico ataúd barnizado. La historia de Fu Hao es un origen evocador de la leyenda de Juan Mulan, historia que también narra cómo una heroica mujer llegó a ser general de los ejércitos de China. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Muchas gracias. 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 Gracias.